Sí, duros los trabajos, de entrada no hemos tenido, como se dice, un recibimiento relajante, así que ya estamos poniéndonos las pilas para enfrentar bien el torneo. Sí, sí, tenemos la obligación de luchar arriba y salir campeones este año, definitivamente el grupo se ha armado bien, en cada línea hay mucha competencia y eso va a ayudar mucho al equipo. Sí, definitivamente que tienen algo distinto, el carácter, la garra, es distinta y contagia a cada uno de los compañeros, así que eso va a ser positivo, nosotros tenemos que sumar cada quien su parte y tratar de ganarse titular a toda entrada como estamos haciéndolo. Más me enfoco en lo que es hacer mi trabajo para ganarme puesto, cada uno está pensando eso o lo tiene en la cabeza y lo demás obviamente que se están armando como para competir, pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que tenemos que hacer, entender bien la idea del entrenador, que es mucha intensidad, mucho ritmo y a partir de eso aportar al equipo lo mejor posible.